¡Suscríbete al canal! Ya vamos un poquito cansados, vamos a descansar por ahí Desde las 5 de la mañana vengo Ya son las 3 de la tarde Por ahí vamos poco a poco Con la ayuda de Dios, Padre Torribio, Grigio de Guadalupe Ellos van a ayudar a llegar a nuestro destino Siempre van con nosotros de la mano Gracias, gracias mi Dios por todo Gracias ¡Hola Peque! ¡Hola Peque! ¿Dónde estás, Pequeña? ¡Échate pa' acá! Dijo Elvis Crespo ¿Por aquí voy bien o qué? Ya ni estoy Yo me voy por aquí a ver dónde llego ¡Saludito, mi raza! ¡De parte de ti! ¡Tigre 13! ¡De puro jalitos! ¡Saludos a cada uno de ustedes! Aquí vamos, miren Poco a poco, no llevamos prisa Tenemos todo el día y mañana Entonces que nos vamos a ir por el 40 Hasta Los Ángeles Ahí va el tigre a Los Ángeles Para que preparen carne asada Un pozo listo Algo Porque ya hace hambre Yo siempre paso con hambre, ¿verdad? Por eso no bajo Dice que al 40 Pues voy a agarrar el 40 No vaya No vaya a ir para otro lado Entonces, sí Ahí vamos a ir por el 40 Poco a poco Sablete, mi Peque Te amo Te amo, mi Rossi ¿Dónde andas? Que no te oigo Ya no te es triste, amor Tranquila, tranquila Todo tranquilo Primeramente Dios no va a ir bien Te echele ganas Y verá Saben que se le quiere mucho Hoy nomás que canciones Amándonos Mamacitas Ahí está Pueden salud A toda mi raza Del YouTube Gracias Por sus comentarios Y gracias Por ver los videos Siempre Nomás un poquito Para que sepan No en el tigre Alburquerque Está chingón, ¿eh? Está chido Está bien Ahí está pues Como dicen Me voy Me fui Bye Adiós Ti, ti Ti, ti Ti, que retréjase De puro jalitos Salud A cada uno de ustedes A todos A todos A todos Era nomás Hoy me siento Deja parando O sea que no ven A chingar Ahí nos vemos Ahí nos vemos Cuídense Feliz sábado Feliz sábado Para todos Y no tomen mucho Y si toman No maneje Solo en Tecua ¿Verdad? Astilleros O astilleros ¿Sabes cómo se llama? En Tecua Nomás se puede manejar No hombre Aquí menos Aquí sí te zapan Al bote de volada Aquí nos hacen jalos Aquí sí Aquí sí hay leyes Ahí está pues Salud para todos Adiós